Pero bueno, ya para eso estamos hablando con Sabrina. Hola Sabrina, te saluda, Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, contanos un poco cómo fue esta experiencia de Río, tu debut olímpico, cómo lo viviste tanto desde lo deportivo como desde lo personal. Mirá, yo estaba en Disney, digamos, o sea, yo no paré de sonreír desde que llegamos a Río hasta que me volví y una vez en casa no me dejaron dejar de sonreír tampoco. La verdad es que la pasamos muy lindo, se disfrutó algo para lo que se había trabajado muy duro y más allá de que los días de competencia dolieron y desgastaron un montón, no dejamos de disfrutar y de cada alargada aprender algo nuevo y de traernos más ganas de seguir adelante porque la verdad es que saber que todo lo que se hizo simplemente alcanzó para estar ahí y todo lo que falta trabajar para poder obtener un resultado te deja como con ganas de un poquito más, ¿no es cierto? Vos habías clasificado a Londres 2012 y no pudiste viajar, ¿no es cierto? Sí, no, no fue una clasificación directa. Lo de Londres fue cuando terminan de repartirse las plazas continentales, se reorganizan las plazas y, bueno, una de las plazas pasó a América, digamos, y me correspondía por el resultado de Guadalajara, pero después fue como que se redistribuyó nuevamente y terminó en Polonia, así que es algo que no entendí, algo de lo que no pregunté y sinceramente para mí es un capítulo cerrado, así que... Hola, Sabrina, te habla Agustín Juárez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, preguntáte más o menos para que nos cuentes cuáles fueron las sensaciones al pasar a semifinales. Creo que se notó un montón. No me lo esperaba porque el K1 no fue algo que preparamos y la verdad es que fue increíble acceder a semifinales. Disfruté muchísimo de la competencia y, de hecho, hice la mejor regata de mi vida en la semi. No alcanzó, lógicamente, pero fue increíble, así que la verdad es que me sentí muy feliz. Y cuando fuimos a correr el K4 yo sabía perfectamente que la serie era algo que teníamos que simplemente remar, por eso hicimos una salida de 100 metros y después bajamos muchísimo el ritmo y llegamos porque lo único que había que hacer era completar porque teníamos que ir a la semi directamente y fue donde quisimos hacer nuestro mejor esfuerzo y no salió del todo bien. De todas maneras, sabíamos que aunque mejoráramos y hubiésemos hecho nuestra mejor tirada tampoco hubiese sido suficiente para cambiar el resultado, ¿sí? Pero uno se queda medio ofuscado o enojado por no poder demostrar lo que uno trabajó así que por eso al día siguiente pudimos plasmar todo en una buena final B que, bueno, quedamos quintas, solamente superamos a un bote así que quedamos número 13 del ranking del mundo que no es poca cosa, tampoco es suficiente pero somos muy conscientes de que ese es el nivel de nuestro bote, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Te saludo, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claramente no es poca cosa quedar 13. Sabrina, mi pregunta es, ¿cómo fue las condiciones climáticas con las que te encontraste cuando llegaste a Río? ¿Era más o menos como lo esperabas? ¿Así con muchas olas, con viento que te jugaba en contra? ¿O te encontraste con un panorama totalmente distinto? No, no, nosotros ya sabíamos cuál era el clima en Río yo estuve en dos oportunidades en Río y ya sabíamos a lo que íbamos la lagoa tiene agua salada, el agua salada tiene un movimiento particular nunca está quieta el agua, por más planchado que vos veas la foto, por decirlo de alguna manera el agua tiene como un movimiento permanente también sabemos que en la lagoa podés largar con viento de popa, por decirlo, de atrás en el medio seguramente el viento sople de costado y en el final se te pone viento en contra esas eran cosas que nosotros ya conocíamos sabemos que si se levanta viento se levanta y que se levantan olas que pueden hundir la embarcación así que nosotros estábamos, no te voy a decir que estábamos preparados porque nunca estás preparado para que te agarre un ventarrón, ¿no es cierto? pero para competir en cualquier circunstancia si vos llegas a esa instancia tenés que competir como aparezca el día, ¿no es cierto? Vos recién comentabas lo del K1-200 pero te enteraste casi llegando a Río que vos ibas a competir por el tema de la nueva distribución de los botes porque se había descalificado el equipo ruso, ¿no? No, no, no tiene nada que ver, eso ya lo aclaré varias veces nosotras clasificamos el K4 y al clasificar el bote grande vos estás habilitado a competir en todas las distancias que quieras en todos los botes que quieras si vos solamente clasificas el K1 no podés llevar atletas extras y correr K2 y K4 pero al clasificar el K4 podés correr, tenés derecho a competir en todas las demás disciplinas la situación es que nosotras no tenemos el nivel para repetir carreras por ejemplo, la chica de Hungría corrió el K1-500, el K2 y el K4 y ganó en las tres nosotras no tenemos ese nivel entonces lo que se planteó fue el hecho de solamente presentar el K4 los entrenadores después charlando y cuando llega el momento del cierre de inscripciones sin haberlo charlado con nosotras, o sea, fue una decisión técnica decidieron que el K1-500 no se podía correr porque era muy próximo a nuestro K4 que era lo que más se preparó nuestros K2 se probaron y las tripulaciones ninguna estaba a la altura o los entrenadores consideraban que no era la altura como para ir a competir y fue como un premio al mérito deportivo que hicieron regalarme el K1 por la historia porque cada vez que competí tuve un buen resultado porque la verdad es que en el K1 a mí me ha ido bastante bien y he estado siempre dentro de las 20 mejores del mundo o sea, que está bueno permitirme el hecho de correr y de tener una largada antes de correr el K4 las descalificaciones por doping o la reorganización de plazas no tuvo nada que ver con la decisión técnica tardía de los entrenadores de dejarme en mi correr el K1-200 Pedro, ¿estabas bien preparada por el hecho de haber llegado a semis y haber tenido una muy buena regata también ahí? Sí, no, preparada, créeme que no, no estábamos preparar un K1-200 metros no tiene absolutamente nada que ver con preparar el K500 remar un bote de equipo de cuatro para nada tiene que ver con remar en un K1 sola pero nada, como me lo ofrecieron la verdad es que preferí no desaprovechar la oportunidad era algo que siempre hubiese soñado hacer y fue como, lo disfruté tanto y estuve sin presiones y sin nada que yo creo que por eso salió como salió tal vez si preparaba la embarcación y entrenaba como loca las responsabilidades o la presión de tener un resultado me hacían mandarme alguna macana y no disfrutarlo como lo disfruté Nosotros tuvimos la suerte de hace un tiempo antes de los Juegos entrevistar a algunos de tus compañeros de canotaje y ellos nos comentaron un poco de que la realidad quizás hoy del canotaje argentino es muy distinta a lo que fue los ciclos anteriores ¿Vos qué opinás acerca de esto? No sé en carácter de qué opinaron los chicos pero a nivel económico es muy diferente desde la creación del ENAR se ha modificado un montón de cosas porque nos permite viajar mucho estar en roce con las mejores tripulaciones del mundo o sea, si vos no competís con gente que te gana es muy difícil mejorar está muy bueno el tema de que se haya modificado que tenemos botes de última generación tanto en Europa como en Argentina para entrenar se nos banca mucho el tema de las concentraciones y el trabajo en equipo nosotros tenemos que estar mucho tiempo juntos viviendo casi juntos todo eso lo cubre el ENAR ha cambiado mucho la cabeza también de los atletas a partir de varias etapas frustradas y no clasificar a diferentes Juegos creo que eso también hizo un clic y la gente quiso entrenar más duro y superar un poco más de barreras todavía nos sigue faltando por ahí un espacio donde poder remar que tenga las características de una pista olímpica agua parada que obviamente no haya mugre que el agua esté apta por si vos te caes o cuando remas en botes de equipo nosotros nos vamos bañando en agua pero después la verdad es que ha cambiado y ha modificado mucho todo yo creo que también se debe mucho al cuerpo técnico Diego Cane, Pablo Hoffman y Damián Docena han trabajado y se han preparado mucho conversan y tratan de tomar cursos con entrenadores muy grosos de afuera de hecho Diego es uno de los mejores directores técnicos que hay en Canotaje en América me animo a decirte y no sé si no lo podemos extender así que la verdad es que sí que ha mejorado y que es muy diferente este ciclo olímpico de los anteriores por eso también creo que se han logrado las clasificaciones así tan numerosas que en otra época no se daba y acá hay una pregunta medio casada siempre también nosotros tres somos como tres hombres deportistas frustrados y como que siempre nos interesó mucho el hecho de estar en la Villa Olímpica estar al roce con los deportistas de Lid de los mejores del mundo ¿cómo fue la convivencia quizás con parte de la delegación argentina y quizás también en momentos que te cruzas en el comedor que se yo estás a 10 metros ahí un bol tomando un jugo ¿cómo fue ese momento para vos? ya que también fue tu primera experiencia olímpica y con quién quizás soñabas o querías sacarte una foto yo soy muy muy fanática del deporte argentino en general soy absolutamente fan de nuestra generación dorada del básquet del básquet es un deporte que me fascina y no me perdí ningún gusto me saqué fotos con todos los argentinos que pude desde los gigantes que figuran en todos lados hasta los gigantes que siempre quedan como yo por ahí en un doceavo lugar en un treceavo lugar o que son ocho del mundo y porque no tienen una medalla no se los reconoce por ahí de esa misma manera sí, me crucé con Usain Bolt pobre muchacho lo vuelven loco así que yo simplemente lo miré como diciendo mira quién pasa por al lado y nada más me saqué fotos con Patty Mills que justo venía de terminar un partido de básquet y dije bueno hola qué tal hicimos una selfie o sea no me privé de nada sigo fascinada con la calidad de atletas que tenemos tuve la oportunidad de charlar con los chicos del básquet no solamente con los grosos sino por ahí con los peques que ahora se están empezando a hacer grosos y que ya por ejemplo me entero ahora por un tuit que están por hacer pretemporada con los Spurs Federico Campazo y Garino un genio un genio ese muchacho no es como que vos decís no puedes es como un mini chapu noción ¿entendés? a ese punto muy buena esa definición es gigante y bueno ni hablar de los chicos del handball que son divinos los chicos del volei que partidazos que han jugado porque la verdad es que tienen un nivel y han mejorado tanto que ni ellos por ahí lo entienden las chicas de la garra las panteras la verdad no me privé de nada pude charlar poco y nada porque cada uno está en su competencia en su concentración pero el solo hecho de compartir ver un juego todos juntos un partido ahí abajo reunidos o el hecho de ir todos juntos a la inauguración o al cierre de verdad para mí fue tocar el cielo con las manos yo estoy fascinada y cada vez que lo cuento se me cierra la garganta otra vez yo volví fascinada y con ganas de si Dios me lo permite no sé tres juegos más y con el tema de esto que hablamos de la Villa Olímpica ¿cómo viste las instalaciones? porque vi a algunos deportistas no solo argentinos que hubo algunas quejas sí qué sé yo yo imagínate te repito para mí era el primer juego y para mí todo fue fascinante o sea no hubo quejas sí se notaba que había detalles que por ahí había cosas que no estaban terminadas eso es real este por ahí una persona que ha viajado y ha estado en Londres o que ha estado en Beijing y que ha tenido otras instalaciones tal vez tenga el derecho o se ha podido quejar de algo pero la realidad es que nosotras dormimos cómodas claro sí no eran habitaciones gigantes pero tampoco nos faltaba nada teníamos agua caliente tenías tu baño te subías a un colectivo y llegabas enseguida al comedor o sea la verdad no yo no tengo quejas sí te voy a decir que se notaba que había detalles como que lo terminamos todo muy rápido y no hubo tiempo de de emprolijar si vos querés pero nada para mí la verdad es que estuvo genial bueno muchísimas gracias Sabrina por la comunicación nos encanta que hayas disfrutado se nota muchísimo en tu voz que disfrutaste de los juegos a full de todo lo que conlleva los juegos olímpicos es un premio que que vos te merecías por la carrera que quisiste y esperemos seguir viéndote en los botes un tiempo más ¿no? un tiempo más por lo pronto un año un año sí yo había leído un año habías dicho pero bueno después vamos viendo que sea lo que tenga que ser pero claramente vos ya sos una una referente de canotaje acá en Argentina bueno muchas gracias muchísimas gracias a vos por la nota gracias chicos un beso grande chau un beso grande chau un beso grande